Miren la belleza que nos trajo hoy, Jessica Ramos que es otra belleza, pero miren la hermosura de árbol de navidad en macramé que podríamos tener en la casa para aquellos que decimos yo quiero todavía el arbolito pero no tengo mucho espacio o quiero un adorno diferente hecho por mí, miren todo esto es súper bonito, está en tendencia y hoy nos vas a enseñar a hacer algunas de estas cositas, ¿cierto? Sí, perfecto, así es, bienvenida Jessy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, felices de tenerte acá enseñándonos más cosas Me encanta Yo también, emocionada Empecemos, ¿qué necesitamos entonces? Ahorita, Olguita estaba hablando de que estamos en receso escolar y esta manualidad que vamos a hacer hoy perfectamente la pueden hacer con sus niños en casa Me encanta, ayer Tomás y yo nos dimos cuenta que nos gustaban las manualidades Sí, es súper fácil, con cositas que tenemos en casa y una actividad muy rica en familia Bueno, entonces vamos a utilizar, estos son rollitos de papel higiénico ¿Es importante saber el grosor? Sí, ya vamos Sí, esos más o menos dos centímetros Ajá Y vamos a utilizar un arito de madera De los que son de las cortinas y esos Sí, y lo que vamos a hacer es que vamos a medir ese rollito de papel higiénico que nos case más o menos acá en el arito que vayamos a utilizar Perfecto Listo, entonces ustedes me van a ayudar, porfa, porque esta técnica es súper fácil Ya no te puedes reír de mí No Olguita va a tomar este y aleja este Listo Y Olguita Yo me pongo nerviosa y todo con las manualidades Tranquila que yo también Entonces, aleja, va a tomar esta Entonces lo que vamos a hacer es doblar estas cuertitas a la mitad Ahí sí sé, ahí sí sé Listo, muy bien Mi trabajo puede ser doblarlas a la mitad Sí, listo Y lo que vamos a hacer es introducir, aleja, así Yo también Y por el orificio, ajá, y lo mismo hace Olguita Ah, no, esto sí, listo Listo, entonces eso es lo único que hay que hacer Y así vamos a rellenar todo ese tubito Ay, por fin encontré una manualidad en la que sí puedo ser buena Pero no, yo tengo una duda porque a ti te quedó cerradito Ah, bueno, entonces lo tenemos que introducir de esta manera Para que nos pueda dar ¿Y qué hice yo? De pronto lo hiciste encontrar ¿Cómo lo hiciste tú? Al revés, así Así, que todas nos queden con esta forma para acá Muchachos, yo pensé que iba a ser capaz, espérense Es súper fácil aleja Así, cierto Exacto Muy por dentro, listo Sí, pero entonces esta la subes Así Era más fácil cuando era para abajo Ah, Shantandí Así Listo Y vamos a introducir todas estas cuerditas en el tubito de papel higiénico Y Olguita Espérense que es que yo voy bien Exacto Primera vez en mi vida que voy bien Uno tiene que sacar la lengua cuando está concentrado siempre Sí, hacer morisquetas también Se vale Es que es la primera vez que me está saliendo bien una manualidad Me hacen el favor Y me respetan Que eso es uno de todos los días Y entonces seguimos hablando Entonces vamos a llenar todo el tubito Sí Ajá Obviamente tranquila Que si no tenemos la misma velocidad Vamos a tener hasta diciembre Para eso Sí Me encanta Me encanta Porque mira que es el hilo de macramé simplemente de tres colores diferentes Exacto Ajá Pueden elegir los colores que quieran Recuerden que es una actividad que se puede hacer con la familia Una actividad súper chévere para esta semana de receso con los niños Súper fácil de hacer Ninguna técnica rara y difícil Pude yo Si pude yo Todo el mundo puede Eso está súper bien Porque de verdad yo en eso soy como para bailar Más o menos cuánto miden estas cuerditas Bueno acá tenemos 16 cuerdas de 30 centímetros Y lo que está haciendo Olguita Tenemos 10 cuerdas de 30 centímetros Y no he podido terminar con 10 No yo llevo más de 10 Solo 10 cuerditas Ajá Otra cosita que necesitamos Es una bolita Una cuenquita de madera Unas cuerditas doradas Como para los toques especiales Y ya Y eso es todo Entonces Cuando Olguita termine ahí ¿Cuántos llevas Olguita? Llevo 6 Llevo 6 No me acose Es que he estado mejorando No me pongas nerviosa Que luego me la tiro Ah pero ya estoy Mentira Ya llevo 7 Profe ya llevo 7 Listo Muy bien Espérate profe Que es que no me quiero equivocar Porque es que luego me la tiro aquí Y mira que es que así Es que se ve bonita Que todas al mismo lado Vamos bien Vamos bien Va súper bien Me encanta Me encanta Si se están ahí desestresando Pues ve como estoy muy desestresada Que no estoy muy desestresada Que íbamos a ver Ay no No me digas de eso Probablemente solita en la casa Si estaría muy desestresada No mentira que si Yo no me dejo presionar Ya solo me falta una No me he dejado presionar Bueno y otra cosa Es que es muy chévere Dar un regalo Hecho por uno A mi me encanta Es algo súper lindo Que talleres especiales Tienes ahorita en diciembre Bueno estamos con temporada navideña Todo este mes de octubre Tenemos talleres navideños Es un encuentro súper bonito Porque aparte de que se llevan un proyecto Hecho por ustedes mismas Normalmente siempre tengo mujeres En mis talleres Y es una conexión Es desairarnos Es estar en otro espacio De tranquilidad De relajación Entonces es un espacio muy bonito Que compartimos allá Y de conocer un montón de personas Que están con tu mismo objetivo Sí es súper chévere Teacher solo me falta una Muy bien Si no que es que como soy psicóricida Tuve que volver a contar Para ver si si estaba en las 10 Usted sabe No está muy bien Teacher yo creo que a mí Si me falta un poquito más Pero vamos mejor Ahora sí Eso está muy bien Y Jessie Tarea hecha No le pidas más a la ¿Por qué se quedó así? Porque estaba ya No quedó nada Nada Listo Olguita Pero aún no has terminado Esta es la barba De nuestro papá Noel Le hice una barba A papá Noel Entonces Y ahora Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a utilizar Un cepillito de peinar mascotas Este lo tengo yo igualito Entonces listo Entonces vas a tomar este Y vas a peinar acá Apóyate acá Y voy a peinar a papá Noel Y vas a peinar Pero entonces hay una técnica Muy chévere para esto Es que vamos a empezar a peinar De abajo hacia arriba Como desenredando cabello Y tengo que cogerlo así Para que me vea Desde acá No A ver yo te explico A ver Sostienes acá Y empiezas a peinar De esta forma Ya 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 Ay no Estoy tan entendida Con aquella cosa Que se llama las manualidades Que estoy aterrada Tichet ya Pero me quedó faltando Como un espaciecito Ah bueno Es que estas las utilice acá Ay esto me gustó Ah usted me estaba robando Sí Sí Ay solo como un gato Cierto Sí que será Yo empecé a rasquetear Con ese de alguien Pues empezó Sí Venga que ya lo rasqueteó Usted también Ah entonces yo aquí Estoy haciendo el gorrito De papá Noel Exacto Yo ya hice las barbas Porque mira que ya está Toda despelucadita Eso está súper bien Ay no Mientras Aleja termina ahí Entonces vamos a Olguita Vamos a ponerle la nariz A nuestro papá Noel Entonces La bolita Con silicona líquida Silicona caliente Lo que prefieran utilizar Si es con niños Silicona líquida Líquida Por favor Y vamos a ponerle La naricita Dejamos que se seque Un ratito Sí porque acuérdense Que con la líquida Se demora un poquito Más en secar Que la otra Tenemos que Tener paciencia Con esa ahí Listo Listo Terminemos Listo Súper bien Listo Aleja Le vamos a hacer Un moñito Así como este Listo Y ya Tatica Luego me explicas Como es este Igual que el tuyo Solo que con el papel higiénico Es muy fácil de hacer Una decoración Súper bonita El macrame Está en tendencia Para decoraciones Navideñas Entonces Esto es de verdad Si puedo yo Miren Y este va Aquí arriba Entonces ahora Vamos a ponerle Un poquito de silicona Al gorrito A los lados No sé si no hay que Despelucarlo O si Este sí Si queremos Lo podemos despelucar Ya es como Y Lo vamos a poner acá Ah tú lo tienes despelucado Ahí Sí Entonces Y lo que podemos hacer Chicos valórenme que ya hice mi primera manualidad En la vida Fue trabajo en X No yo sé La hicimos juntas Buena Buen remate Pero además te digo que esto es súper entretenido Demasiado Y esto quita el estrés Y pensé que nos íbamos a demorar mucho más tiempo Ahora Esto es esta que nos estás enseñando Pero igual podemos hacer muñequitos de nieve ¿Cómo se hacen estos? Esto es muy fácil porque solamente cortamos con entretela una silueta Como por decir un ocho Y con la misma piola empezamos a enrollar Entonces es también súper chévere para hacer con los niños Empezamos a enrollar y hacer Como una espiral de adentro hacia afuera El mismo gorrito que hicimos acá Ajá Pero este no lo hicimos con un rollito Sino que cogimos una tirita de la misma piola Y ahí envolvimos todas las otras hilazas Y luego hacemos una trenza de cabello Y le ponemos la bufanda Me encanta Entonces queda súper lindo Este sí es nivel más experto Sí Sí Porque ese ya sí es con nudo Yo no quiero soltar este porque lo hice yo Este sí es con los nudos, ¿cierto? Sí, ese sí es ya con los nudos Pero miren cuántas personas dicen Ay no, a mí me encantaría cambiar la decoración de mi arbolito Pero es que la plata no me da Es que de pronto no tengo todo el presupuesto Y realmente es ir, conseguirse los hilos Total Y sentarse a tener creatividad Nada más, ¿cierto? Y de hecho se puede hacer con cosas que tenemos en casa Y el que tiene aleja Sirve también para decorar en el árbol de Navidad Para agarrar las cortinas de la casa Para ponerlo en la perilla de la puerta O sea, es súper funcional Me encanta Mejor dicho Pues que nos has enseñado Porque yo ya me imaginé Llegar a la casa de Olguita en Diciembre Y ver Papá Noel por todas partes Domi, lo hacemos Porque sí somos capaces de hacerlo Me encanta ¿Y qué es eso? Y estos son los kits que ahorita le hablaba Que es súper chévere Nosotros hacer una decoración en casa Una manualidad Y dar un detalle como este Entonces es algo espectacular ¿Dónde se reúnen ustedes a hacer los macramé? Tenemos varios espacios En estos momentos estamos en Belén Ajá Y en algunas ocasiones por San Diego Ahí está Simplemente tengo que entrar A redes sociales tuyas Sí, a tres hilos con el número 3 A tres hilos guión bajo macramé Ay no, yo quiero aprender más cosas A mí, ¿sabes lo que me encanta? Porque nos has enseñado cosas Que son muy sencillas Pero que son muy espectaculares también Sí, total Que ve uno normalmente En las revistas de decoración Este también la base, ¿cómo es? Es una madera Viene la madera en forma de corazón Y agarraste el hilo Y lo pusiste para todos los lados Como telaraña Así como una telarañita Y este, por ejemplo Que es un arcoiris divino Es hermoso ¿Cómo hicimos la formita? Por dentro tiene un material Que se llama cola de rata Entonces es un hilo súper grueso Es de este tamaño de hecho Y lo que hacemos es que envolvemos La misma hilaza Y ya Es súper fácil Es demasiado fácil Vas a comprometerte, Jessy A seguir enseñándonos Ay claro Porque quedé motivada O sea, que la verdad Que no aprenderás en este corazón Es hermoso Lo dejamos para la próxima Sí, claro Hacemos el corazón y el arcoiris para la próxima El arcoiris El arcoiris para la próxima O una estrellita de Belén Junto con el corazón Listo Gracias Jessy Ay a ustedes Muchas gracias No se les estresaste Ahora sí estamos Que lista para que sea Y continuar Y ya volvemos Gracias Que es la primera vez que me sale algo No me siento fracasada No me siento fracasada Con la finalidad No lo puedo creer Súper bien Especially Viewers Ahí Y 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